Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto poder comunicarme con ustedes, aunque sea por video, y mandarles una felicitación por el décimo aniversario. Me hubiera gustado estar allá con ustedes, me perdí también la cena del año pasado, pero bueno, por lo menos este año pude compartir con ustedes un par de juegos. Lamentablemente, pues no puedo ir ahorita. Y pues un saludo desde aquí, desde México. Muchas felicidades y un abrazo a todos.